Bueno, seguimos avanzando con este proyecto de crear un Zelda en RPG Maker XP. De momento estoy aquí haciendo una aldea que en realidad es la copia del South Cape, del Illusion of Time, porque en realidad ya comenté que lo que iba a hacer era un poco copiar la trama del Illusion of Time pasado al Zelda, simplemente, pues bueno, porque me ha dado por ahí, me ha dado por otra cosa, me ha dado por ahí. Hay varias cosas así interesantes que comentamos. Bueno, para empezar lo he hecho un poco más grande, porque realmente, lógicamente, para seguir un poco la lógica del juego y del mapa del Zelda 2 sobre el que se supone que se está construyendo este juego, este es el pueblo de Rauru, que viene en el Zelda 2. Lo he tenido que mover hacia la costa, a Rauru, para que me cuadrase, ya que esta ciudad es ciudad costera. Pero bueno, me he hecho unos pequeños ajustes y ya está. He tenido que añadir un nivel más, porque esta ciudad está como construida en el acantilado, he incluido un nivel más que es este, en este he incluido a todos los NPCs que aparecen en el Rauru del Zelda 2, para que ahí estén, pues bueno, los conjuros, la que te cura y todas las historias, ¿no? Hay algunas puertas que tienen posibilidad de entrar, ¿vale? Y otras que no. Esta ahora mismo está abierta, no sé si, bueno, en realidad creo que tendría que, si no recuerdo mal, a una de estas tengo que hacer como que entra y le cura o algo así, que no me acuerdo muy bien del pueblo de Rauru del Zelda 2, lo estoy viendo ahora y... Y bueno, sé que hay por ahí algunas cosas que tengo que ajustar, pero bueno, básicamente aquí se resumiría ese poblado. Y luego el resto, pues lo del... esta sería la parte de lo que es South Cape. Claro, todavía no está terminado, lógicamente, se ve, ¿no? Se ve que no está terminado, ¿no? Aquí debería ir como una especie como de torre, y en esta zona de aquí debería abrirse un portal. Bueno, en esta zona no, esta sería como el... Esta sería como la... como la escalera, ¿no? La escalera hacia abajo, de hecho tiene que aparecer por aquí. A ver si lo ponemos por aquí. Aquí, en Interiors, el 36, ¿vale? Teletransportar Interiors, que es este, ¿vale? Bien. Que este también es Interiors, lo único que pasa es que es de otra entrada, ¿vale? En la entrada principal, y la otra es desde la entrada desde arriba. Del otro lado tendría que hacer una especie como de pórtico, que pasará pues a una zona así como interdimensional, donde yo creo que lo más lógico temáticamente sería, pues no sé, poner a... pues a una de las diosas, ¿no? Una de las diosas, Fagore, o todas esas que yo no me acuerdo ya ni cómo se llaman. Bueno, hostia, estoy un poco fuera, voy a tener que recordarlo, pero vamos, a una de esas pondré, que es lo más lógico y lo más normal. Vamos ajustándolo casilla por casilla. Yo de aquí, hay cosas que son interesantes que quiero comentar, o sea, por ejemplo, quiero comentar que en este poblado, se supone que nuestro link tiene que poder saltar de ciertos puntos, ¿vale? hacia abajo, o sea, por ejemplo, aquí link podría saltar hacia... entonces te van a cantar por abajo hasta aquí. ¿Cómo se controla eso? Bien. Dice aquí, link solamente puede saltar si no está corriendo o si no está montando a caballo. Vale, entonces llega un momento... Hay un scroll de mapa para que tenga más sentido, ¿vale? Para que se vea mejor, en el que se mueve hacia abajo, 1, 2, 3. Este sería, en este caso, 1, 2, 3 y 4. Hacia abajo 4. Y luego, si nos fijamos, aquí tenemos que la animación se cambia. ¿Por qué? Porque hay una animación específica que es la de link saltando. Vamos a verlo aquí. Editar. ¿Vale? Y link saltando. Acto seguido. Se pone a atravesar para que pueda pasar por todas estas paredes sin ningún problema. Y le vamos a saltar 0 más 4. ¿Vale? 0 más 4. Y sin problema. ¿Vale? Yo no sé si queda mejor 4, 3 o 3 o... Ah, no sé. Voy a ponerlo 3. No sé si queda mejor así. Vale. Otra... Otra historia que comentar simplemente es cómo se entra. O sea, cuando se entra en un sitio, lo veremos. Luego voy a enseñar la... Esa está más avanzada, que es la capital. Lo que se llama... No me acuerdo ahora cómo se llama. Ilia, ¿vale? La ciudad de Ilia, que es donde se encuentra el castillo de Zelda y del rey y todo eso. Lo vamos a poder ver en algún ejemplo. Pero, si nos fijamos aquí, cuando entra por la puerta, hay también unas animaciones específicas para que... De la sensación que había en el... ¿Vale? La sensación que había en el... En el... En el esto. En el... Al in to the past. Como que va entrando, ¿no? Y luego hay unas imágenes, ¿vale? Que en realidad lo que vienen a ser... Vamos a ponerla por aquí. Es que aquí a lo mejor no se va a apreciar. Nada, es que aquí no se aprecia. Es mejor verlo en persona. Son unas animaciones en blanco o en negro, dependiendo si venimos de la calle o si venimos desde un interior. Que es como un fundido a negro, pero un poco más tipo Guerra de las Galaxias. Es como con una animación, se hace un circulito más pequeño cada vez hasta que envuelve al jugador. Bueno, vamos a ver... No sé si ponerlo por aquí. Sacarlo por aquí o algo. Yo creo que quizás sí. Lo podemos poner por aquí para que podamos ver todo el castillo principal. Este sería la entrada, ¿no? No, esta no sería la entrada. Es que ya no me acuerdo. Son tantas movidas que ya es que se me va la pinza. Sería aquí. Exacto. Esta sería la entrada al castillo. Por aquí. Vale. Entonces, aquí... Que tendríamos que coger... Vamos a configurarlo porque no están conectados. Desde aquí deberíamos poder meternos hasta el castle, hasta el castle, el market. Y luego desde el market meternos en Irul Castle. Vale. Entonces vamos a intentar hacerlo todo seguido, ya que estamos aquí. Vamos a aprovechar para ir avanzando. Vale. Yo creo que tengo que tener por aquí... Aquí tenemos que tener... No, este no. Aquí está por aquí. Aquí tenemos alguna de las conexiones. Lo que pasa es que yo creo que puede ser que haya alguna. Pero tendría que buscarla. Vamos a buscar aquí market. Y vamos a buscar por todo el borde. Porque como tiene la... Tiene el... El esto. Aquí está. Esto. Va hacia Irul. Pero no va hacia Irul. Realmente va hacia... No va hacia Irul. Te estás confundiendo, amigo. Tienes que ir hacia... Estás en market. Así que si vas hacia la derecha, irías hacia el este. O sea, irías aquí. Exacto. Irías aquí. Y estarías... Estarías aquí. Vale. Me parece justo. Me parece justo. Lo vamos a ver por aquí. Mira, aquí está. Este va hacia... Este va hacia South District. Está bien. Este tendría que ir... Si está puesto. Que no lo veo. Aquí está. Hacia el oeste. Vale. Y finalmente aquí hacia el norte. Si es que está puesto. Que no lo sé. Aquí hay uno. Aero Castle. Efectivamente. Aero Castle. Y luego desde el sur. Vamos a ver desde el sur. Este acceso. Tendría aquí al market. No. Kakariko Village no. Desde luego Kakariko Village no. Vamos al market. Evidentemente aquí hay un poco de... Un poco de fiesta. Vale. Con los transportadores. Pero bueno. Es el tiempo que estamos... Todavía no está ajustado. No se están haciendo pruebas de juego ni nada. Realmente creando un poco los escenarios y demás. Vale. Y desde el oeste. Hacia el market. Habría que poner otro. Desde el oeste. Aquí tendría que ir. No Kakariko Village. Sino market. Vale. Vamos a dar una vuelta. Y vamos a ver qué tal. Qué pinta tiene. Ahora ya que voy a juntar un poco todos los... Todos los escenarios. Vale. Y ahora solamente faltaría desde el Aero Castle. No está hecho el interior. De momento. Aero Castle. Hacia afuera. Que está aquí. Que iría a market. ¿No? No Kakariko Village. No está muy obsesionada aquí la gente. Con Kakariko Village. ¿No? Que no. Que hay que ir. A... A market. Aquí vamos a market. Que es como el centro de la ciudad. ¿No? El centro de la ciudad. Es bastante tocha. La opción de posición. Cierto. Muy cierto. Disculpe usted que se me ha ido la pinza. Vale. Que todavía hay que ponerlo por ejemplo aquí. Y en medio de ahí. Vale. Bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a ponerlo en la entrada del pueblo. O sea. Tendríamos que irnos al sur. Y lo ponemos aquí en la entrada. ¿Vale? Aquí tal cual. Aquí por ejemplo falta... ¿Esto qué pasa? Esto es fin de juego. Claro. Porque... De momento tengo aquí establecido fin de juego. Porque... Básicamente no... Para que cuando salga no se quede ahí parado. Que por lo menos se vea que aquí habría un teletransportador. Este cartel lo tengo que configurar. De hecho estoy por configurarlo ya directamente. No sé si configurarlo ya directamente. Vamos a hacerlo ya que estamos. ¿No? Y así pues... Cosas que se van avanzando. Cosas que se van viendo que se hacen. ¿Dónde puedo...? Yo normalmente copio y voy cambiando sobre la marcha. O sea. Por ejemplo. Aquí en el oeste. Yo quiero recordar que hay algún... Alguno ya ha hecho. No, en el oeste. No, en el este. Perdón. En el este creo que hay alguno ha hecho. Y a eso voy a ir. O sea. Voy a ir a... Aquí lo ha hecho un poco. Este. Este está hecho. Vale. Entonces. Vale. Copiamos y nos venimos aquí. A este. Y lo ponemos aquí encima. Vale. Claro. Lógicamente esto ya sobra. Bueno. Podríamos poner... Lo que podemos hacer es lo siguiente. Nada. Realmente lo suyo sería quitar este. Y quedar este que este se puede... Este se puede quitar. O sea. Este se puede levantar del suelo. Porque tiene aquí las opciones de... Voy a ir proyectil. Para lanzarlo como proyectil. Que cuando explota con una bomba se estropee. Etcétera. Que se le puede golpear con... Con la... Con la espada. O sea. Que es interactuable. Entonces. Vamos a venirnos aquí. Vamos a quitar este de aquí. Que está un poco para marcar. Que este está puesto. ¿En dónde? ¿En dónde cojones está este? Ah, vale. Aquí. Vale. Simplemente lo quitamos. Y punto. Y ahora ponemos este encima. Tal cual. Perfecto. Y ahora ponemos aquí, por ejemplo. Welcome to... Welcome to... Iliacidí, por ejemplo. Y luego el castillo. Se llama el castillo del norte. Eso parece ahí... Eso es como reza en el nombre del celda 2. Y yo voy a mantener ese... ¿Por qué no? Porque vamos a ver qué tal queda. Vamos a poner, por ejemplo, la entrada aquí. Y vamos a ver qué hacemos. Así es como hay que hacerlo. Voy a tener que bajarle el volumen de la hostia. Porque yo creo que peta muchísimo. Así es como hay que hacerlo. Pero hay que venirse a esta pantalla. Que es la pantalla de iniciación. Donde se pueden... Donde se inician todo. Todas las... Todas las... Vamos a decir, variables globales. Por llamarlo de alguna manera. Y entonces ya sí. Ya sí que lo podríamos hacer. Voy a bajar, como digo, el volumen. Porque me parece brutal la cantidad de volumen que hay metido aquí. No hace falta. Entre otras cosas porque... Porque va a ser hasta contraproducente para el vídeo. Vale. Vamos a dejarlo así. A ver si lo ha guardado. Vamos a ver que está muy chula, pero... Es un problema. Venga. Aquí. Que sí, venga. Linka. Linka. Bueno. Sigue estando alto. Y ahora, si damos aquí... Exacto. Ahora ya sí. Vale. Ahora ya está bien. Tenemos aquí el inventario que... Bueno. No he quitado la ocarina. Tampoco es que me vaya a valer de mucho. Pero bueno. Creo que se seleccionaba como... A ver como cojones... Ahora tenemos la ocarina. Vale. Y ahora que vamos a usar... Seguimos. Vamos a echar un vistazo. Tenemos un guardia. De momento no están configurados. Para que digan nada. Voy a dar este sin cerrarlo. Mira, mira, mira. Las paredes. Hay que hacerlas todavía. Bueno, hay que quitar los comandos que están mal puestos. Quitemos bar, tal, no sé qué. Vamos a avanzar un poquito a ver qué tal. Llegamos aquí y debemos avanzar exactamente. Lo otro debería poner el Castel Town Market. Tendría que cambiar ese recuadro. Tengo que cambiar esto también. Ve que hay muchas cosas que no están configuradas correctamente. Mira, intentáis levantar en vano. Este link es muy flojo. No tiene nada de fuerza. Entonces no es capaz de levantar las vasijas. Vamos a ver si este link está... Me la estoy jugando, ¿eh? Porque si no está configurado... Es que he hecho algunas casas y otras no. De momento. Si entra y está mal, la hemos cargado porque no voy a poder salir. Ah, mira. Está bien hecha. Vale. Esto no sé si quedarlo que pase o que no pase. Esto yo diría que está mal hecho. Vale. En estas casas debería ir poniendo gente y a lo mejor algún tipo de desafío estos de puntería y tal. Fíjate. Veis que no está bien configurado. Vamos a venirnos para que esté bien configurado. Y así lo vemos. Y en cuanto al volumen, me parece brutal. Yo creo que no se va a ir una mierda. Así que voy a tener que bajar esto, pero que te cagas. O sea, a ver. Vamos a bajar aquí el volumen. Que yo no sé, tío, qué flipa era con el volumen. Si es que luego al final va a venir mi contra. Porque no... No voy a poder poner ese volumen... Con estas canciones. Vamos a ver. Yo juraría que ya lo había hecho. O sea, no sé que no lo haya guardado. Propiedades del mapa. Aquí la música. Bajando, pero de la hostia, vamos. Este no... Esto me da igual, pero la música se baja de la hostia. Bien. El South también. Ahí. Y en principio, poco más. Voy a enseñar un poco. Yo creo que después haré otro vídeo. Solamente con combate. Para que se vea un poco el combate. ¿Vale? Esto no está configurado. Como hemos visto. Hay que configurar aquí. Que no esté pasable. Vamos a venirnos aquí a Market. Creo que era el... Ahora no me acuerdo cuál era. No sé qué... Creo que era este. Bueno, no era este. ¿Cuál era, tío? Que hay tantas, tío, que uno ya se pierde. Tengo ni idea cuál era. Hostia, tú. Flipas. Ah, no, sí, era este. Era este, era el link. Era este link. Vale, ¿y esto dónde me está mandando? Me está mandando a... Hostia Shop 4379. Vale. Bueno, venimos a Hostia Shop 4379. Aquí están todas las casas para resumir. O sea, no es que hagamos un mapa para cada casa, sino que ponemos todas en una sola casa, en un solo mapa grande. Vale, y así vamos resumiendo, porque si no, sería ingobernable. No se podría hacer, ¿vale? No se podría hacer. 4379 es este. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que aquí pone de transportar a la data base de los NPC y no es ahí donde tiene que ir. Tiene que venirse a Castel Town Market. Aquí, a la puerta. Ponemos aquí. Ponemos aquí, por ejemplo. Realmente me da igual. Incluso ahí. Ya está. Vale, y fuera. Ahora ya sí funcionaría. Supongo que sí que habréis percibido esas animaciones al entrar y salir de los sitios, que es lo que comentaba. Que aquí. Bueno. Vale, mucho mejor el volumen, sí señor. Vale. No voy a ponerme a hablar ahora con cada campesino, porque si no esto sería interminable. Bien. El concepto de lo que hablaba es el siguiente. Al venirse para acá. Era aquí, si no. Antes estaba enredando aquí, sí. Efectivamente es este. Entramos, ¿no? Y ahora vemos una animación. ¿Veis? Ese circulito. Vale. Estamos aquí, tal y cual. No estará pasable la pared, ¿no? No, eso está bien. Vale. Salimos. Efectivamente, ¿vale? Estamos aquí. Yo creo... No sé. Yo creo que, por ejemplo, para salir de las casas también pondré una animación parecida. O sea, como esta. Como esta. Igual que esa. La pondré aquí, al salir. ¿Vale? Porque ahora mismo no hay nada. Yo creo que lo más apropiado es que salga. Que la ponga. Y yo creo que al final voy a poner esto un poco más hacia atrás porque parece un poco forzado esa salida. Pero bueno. Vamos a echarle un vistazo a seguir mirando las cosas que hay por aquí. Te digo que hay bastante terreno hecho, pero... Lo estoy haciendo... Lo estoy modificándolo sobre la marcha. O sea... Sobre la marcha y de manera salteada. No lo estoy haciendo ahora mismo... Digamos... Siguiendo la historia. Voy haciéndolo lo que me apetece. Un rato... Pues una parte que sea... De ciudad. Otra parte que sea de batalla y tal. A ver qué dice este amigo. Bien. Eso, por ejemplo, tengo que modificarlo porque... No está correcto. De hecho... Bueno, que sí. Un poco para que veáis lo que pone, ¿no? Pero bueno. Básicamente ahí vienen todas las historias. Y aquí estaríamos leyendo... Esto hay que poner lo que sea... Que sea pasable. Que no sea pasable, ¿eh? Porque si no es un cachondeo aquí. Esto, por ejemplo, está mal hecho. Debería... Debería no dejarme pasar. Pero bueno. Ese, por ejemplo, está bien leerlo porque ayudaría un poco a... A que cada uno supiese... Supiese hacia aquel a oírse. Sea la zona de compra y tal. Mira, por ejemplo, aquí este fallo, ¿no? De pasabilidad. Pero bueno. Estas son cosas que se pueden corregir. Es simplemente que estos árboles no los he configurado. Los puedo configurar en un momento y se hace. Esto no tiene nada. Sí, sí tiene. Vale. Hay demasiadas... Aunque está chulo, ¿vale? En el concepto. Hay que quitar esas marcas. Tenemos que... Hay que disimularlas. No podemos dejar que eso quede así. Bien. Voy a dejarlo un poco más para que se vea el efecto de oscuridad. Y de cómo todas las luces de la ciudad se encienden. Por eso sí que está más o menos ya finiquitado. No hay ningún tipo de problema. Hay que poner más gente, ¿eh? Porque nada más que están los guardias de momento tendría que poner gente normal, coño. Que no parece que nada más que hay guardias. Lo que pasa es que creo que va a tardar demasiado, ¿no? Bueno, se está yendo un poco, ¿no? El cambio. Lo que no sé es si va a salir ya las luces. Mirad también las ventanas. Las ventanas de... Me interesa que se vean también las ventanas, ¿no? Para que se vea también como el cambio de noche. Se activa el interruptor de noche. Y al activarse el interruptor noche. Y automáticamente... Ahora, ¿veis? Se encienden las luces. El lobo, digamos, que el que canta que se ha activado el interruptor noche. Y estas las luces de las lámparas, ¿vale? Vale. Además, si os fijáis, aunque esta está mal... Hay una que está mal puesta. Esta está mal puesta. Pero si nos fijamos, por ejemplo, esta luz de aquí... Como puedo pasar, lo puedo señalar. Mira, esa está bien puesta. ¿Veis que hay una luz que se ha encendido? Y esta está mal puesta. Una luz que no está bien puesta. Vamos, que simplemente está fuera de sitio, ¿vale? Esto lo vamos a venir ahora a ver. Vamos a fijarnos. Está al lado de esta... De esta... Vamos a ver qué subyace. Van a ver qué subyace detrás de todo esto. Primero, vamos a venirnos aquí. Y con eso vamos a dejar esto ya. Simplemente porque tampoco... Tengo que hacer los vídeos muy largos. Bien. Aquí se puede observar... Que lo correcto es ponerlo aquí. Parece mentira, pero... Al ser tan pequeñas estas imágenes... Al ser tan pequeñas esas imágenes... Sencillamente, es muy complicado... Es muy complicado que se pueda acertar... A no ser que sea con un ensayo y error. Esta, a ver. Esta seguramente es que esté puesta mal. Míralo. Esta, lo más normal, si la pusiésemos aquí... Si la pusiésemos aquí, seguramente... Seguramente, no estoy seguro, pero... Seguramente, si configuramos esto aquí... Y... Esto aquí... Vale. Muy probablemente... Se vea mejor. Lo que pasa es que, claro, que tendría que ser en la segunda posición, claro. Porque es que esto no... No atiende a... No, yo creo que sí. Yo creo que lo entiende. Yo creo que lo entiende. Vale. Entonces, en teoría... En teoría... Eh... Al estar puesto así, de esta manera... Ya está el juego entendiendo el cambio de posición que tiene y seguramente se vea mejor. Y ahora, vamos a venirnos aquí a cambiar la... Por lo menos la pasividad de los árboles, que es Irule Castle Town. Venimos aquí. El tile set. Buscamos el Irule Castle Town. Esto, como podéis ver... Va a llevar un tiempo, eh. Esto, veis, está en bruto. O sea, esto no está modificado, lógicamente. Pues, claro. Así luego, pues... No, no tira, no tira. Esto, por ejemplo, normal sería ponerle aquí un 2. Aquí le podemos poner incluso... Yo creo que, hombre... Aquí podemos poner un 2. Esto, por ejemplo, puede ser... Un 3, 2, 2, 3, 4, 3, 3 y 4. Yo creo que así estaría bien. Y aquí bloqueo de paso. Perdón. Aquí, 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 aquí y aquí. A ver, vamos a comparar. Acaba de paso aquí también. Efectivamente. Y aquí, pues, igual, bloqueo de paso aquí. Y aquí también. Yo creo que aquí podríamos... Podríamos cerrarlo todo. Bloquear paso. Aquí. Yo creo que sería más que lógico. No, claro. Es que aquí, por ejemplo, el bloqueo del paso es algo muy subjetivo. Pero, bueno. Vamos a ponerlo así. Y luego las prioridades vamos a poner las... Bueno, aquí no. Aquí realmente podemos bajar uno porque en realidad aquí no va a haber nunca nada. O sea, quiero decir, nunca va a pasar nadie porque se va a configurar como que no pasable. Ponemos aquí el... Ponemos aquí esto así y en teoría no debería pasar. Y esto y aquí exactamente igual, en el de color amarillo. Es decir, las hojas... Las hojas de otoño. Aquí parece que va a haber otro árbol más, que es este que estamos viendo aquí. Aquí hay un puñal de árboles. Vamos a buscar este que parece que es como lo que más característico y sale más. Estos de aquí. ¿Vale? Bloqueo del paso. Pues venga, vamos a bloquear aquí el paso como si no hubiese mañana. Y ya está. Y ahora elegimos prioridad. Aquí cruzó dos, ¿no? Incluso aquí podría ir el dos. Y aquí. Exacto. Vale. Bloqueamos el paso aquí, 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 aquí. Luego habría que... Realmente habría que comprobarlo de una manera más empírica. Habría que ver qué tal queda. Pero bueno, yo esto lo estoy haciendo de entrada... Lo estoy haciendo de entrada solamente para que se vea un poco. Joder. Estoy confundiendo aquí. Vale. Luego esto, evidentemente, habría que verlo. De hecho, vamos a verlo. ¿Por qué no? Total. Ya que estamos... Lo vemos y ya acabamos. Porque ya va bien. Ya va buena. Ya va buena. Vamos a comprobar, por lo menos... El cambio... Vamos a comprobar el cambio de la luz. A ver si ahora... Bueno, pasa que va a tardar muchísimo. No, no podemos porque sería estar esperado tontamente mucho tiempo. A ver, este árbol... Porque por aquí se puede pasar, ¿no? Sí. Ahora, sin embargo, el árbol ya no es pasable. ¿Veis? Todo lo demás no está configurado, pero el árbol sí está correctamente hecho. ¿No? Por lo menos... Por lo menos los árboles están bien ya. ¿Veis? Este, ¿por qué no? Algo habrá aquí. Este será otro tipo de árbol o lo que sea. Este debe ser otro árbol que se encuentre más abajo. No entiendo por qué unos árboles y otros. Debe ser que debe haber otro árbol más en la parte inferior. A ver, este árbol se levanta. No. No sé si estaba ya configurado, ¿no? Me parece que sí. Vamos a ver. Este árbol, en teoría, yo creo que está configurado. Exacto. Este está configurado. Este rojo. Este sí que sin estarlo. Este debe ser otro diferente. Bueno, pues nada. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Hay mucho... Es útil de ser muy grande. Como pasaba en el XP. Bueno, lo que pasa lo tiene en el MZ, ¿no? Así que habrá que verlo con mucho cariño y mucho amor. Así que nada. En la próxima a ver si puedo montar una escena de batalla. Para que se pueda ver un poco cómo funcionaría. Y cómo se pueden ir modificando cosas.